Batatitas con Marshmallow, Pungana y Fuacata Este es el platillo que me hace a mí famosa en mi familia Porque siempre que lo hago, la gente se lo come todo y hasta falta Yo debería llevar dos de ellos El primer ingrediente que le vamos a echar es la mantequilla Tú pones un cubito, se dice un cubito, una barrita de mantequilla Usted la pone a hervir, aquí está, mírele, ya yo la calenté La derretí y la mantequillita es como lo que hace que estas batatitas queden tan ricas Y dígame, ¿cómo le dicen en su país a las batatitas? Hay gente que le dice camote, ¿cómo le dicen por allá por Venezuela? Batata ¿Cómo le dicen en Colombia? Papa ¿Papa? No, 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 la papa es blanca Estos son, y en inglés le dicen sweet potatoes Vio como le empezamos a majar aquí la mantequillita Y usted va a ir haciendo que poco a poco ella se deshaga Claro, usted puede también usar papa dulce que también le dicen puede usarla natural Lo que pasa que esta es la receta de mi mamá Y mi mamá, mamita, besitos para ti Ella siempre la hace así Con las dos latas de jams, de sweet jams Ya le echamos un poquito de sal Ahora le vamos a echar algo que a mí me encanta La leche evaporada, yummy Leche evaporada que yo la amo Es más, una de las cosas que a mí más me encanta con la leche evaporada es el café Ahorita le voy a echar un poquito a mi café Miren para acá, aquí con el cafecito Me encanta la leche evaporada ¿Cuántos de ustedes han probado café con leche evaporada? Esto sí que es rico ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, qué delicioso! Ahora tiene que ser café bustelo No puede ser cualquier café Seguimos por acá Le echamos leche ¿Qué cuánta leche? Yo le diría que es más o menos como una lata ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo se está viendo? Malo, malo ¡Malo! No, mire aquí, acá Está viendo, queremos una textura que sea como una pasta Ni muy blandito, ni muy durito Yo creo que ya más o menos está por aquí No sé, algo me dice que le tengo que echar un poquito más de leche Un poquito más, vamos a hacerle así, así, así Todavía nos faltan unos ingredientes Esto es tan rápido Que no se vaya a ir No se vaya a ir porque la gente apenas está llegando y apenas estoy acabando Vamos a buscar ahora el resto de los ingredientes para este camote con marshmallow ¿Cómo se le dice al marshmallow en tu país? Dime, marshmallow En Puerto Rico le decimos así, marshmallow Esto lleva también canela, lleva extracto de vainilla y azúcar negra Vamos para allá Ok, venimos por aquí Cuénteme, cuénteme, ¿qué está diciendo la gente? María, que estás bellísima Ay, gracias Vamos a echarle un poquito Ese color te combina hasta con la casa Ah, qué lindo Qué lindo, qué azul Es uno de mis colores preferidos Por aquí le echamos canelita Ok No todo el mundo le echa canela a esta receta Pero María Marín sí se la echa Entonces también le vamos a poner Por acá, por acá Le vamos a poner azúcar negra Esta azúcar que yo le voy a poner No es azúcar Porque ustedes saben que yo soy diabética Esto es estibia negra Entonces estibia morena, perdón Le vamos a echar, o sea que esto en realidad no tiene María, están diciendo que no bajes más de peso Que así están mis bellas ¿Cómo que yo no bajé más de peso? Parece que no me habían visto antes Yo estaba bien llenita Pues mire, yo no estoy intentando bajar de peso Pero me siento que es la primera vez en mi vida Que estoy en forma Que estoy en el peso ideal mío Y aquellas de ustedes que quieran bajar de peso Acuérdense del aceite MCT de cala Que es una maravilla Te quita los antojos de comer Te da claridad mental Le da energía Y lo ayuda a bajar de peso Y el aceite MCT de coco Es parte de mi kit Belleza y vitalidad Búscalo en mariamarín.com Que además de tener el aceite MCT Tiene el silk face para su cara Tiene el magnesio Que va a ayudarte a dormir y ponerte bella Así que búscalo en mariamarín.com El kit belleza y vitalidad Y por aquí yo creo que ya ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¡Vainilla! Ay gracias que tengo ayudantes aquí Mire, un poquito de vainilla Le rociamos unas gotitas así Y aunque usted no lo crea Ya esto casi está Dios mío Y ahora lo que vamos a hacer Es que le vamos a echar El último ingrediente Que es un huevito Ahora, no es un huevito entero No, no señor Le vamos a echar la clara del huevito Ahí, ahí Que salga la clarita Que salga la clarita ¡Mire qué lindo me quedó! Salió la clarita Y no salió la yemita ¿Cómo la vamos a batir? Es importante que usted bata esta yemita Hasta que usted vea Que queda como a punto de nieve Le llaman O sea que usted vea Mucha espumita Y eso significa que ya está listo ¿Está viendo? Entonces Se lo vamos a echar acá Y vamos a seguir majando Esto lo que hace es Esta yemita Yemita no Esta clarita de huevo Lo que hace es Que se junte más ¿Verdad? Que quede toda pegadita Tostadita No mentira Esto no queda tostadito Esto va a quedar suavecito Usted se va a acordar de mí ¡Ponganá! Vamos ahora a aplanarlo todo Hacerle foacata y foacata Venga por acá Que le vamos a poner los marshmallows Que yo creo que en algunos sitios Le dicen ¿Cómo le llaman a esto? En tu país ¿Cómo le dicen a los marshmallows? ¿Mashmallows? No, yo creo que hay gente que le dice Dígame usted Usted que está conectado Dígame cómo le dicen a los marshmallows Y si es que los hay en su país Una vez esto está Mire qué belleza Mire qué lindo Acá, acá Le vamos a poner los marshmallows Los vamos a abrir Esto explota cuando uno lo abre Una, dos y No, me explotó Entonces Le puedes poner los marshmallows Usted los puede poner Mire como en finita india Y tomarse el trabajo De ponerlos todos uno a uno Pero nosotros Como aquí no nos complicamos la vida En la cocina de María Marín Todo se hace facilito Rápido Comparte esta receta Que yo le prometo Que si usted hace Este camote Este sweet potato Estas batatitas Con marshmallows Yo le juro a usted Que cuando usted lleve Este platillo A una fiesta Todo el mundo Se lo va a comer Lo demás se va a acabar Pero este es el único platillo Que nadie Nadie Deja de probar La gente se lo come Le encanta Te piden la receta Este es el platillo Que me hace famosa A mí En la familia Y en las fiestas que voy Nunca se olvidan Que María Marín Llevó batatitas Con marshmallows Aquí está Ok ¿Qué dicen? Malvaviscos Bomboncito Ok, miren Malvaviscos Malvaviscos Ah, malva ¿Qué? Malvaviscos Nunca lo había oído Ok Aquí mis batatitas Con malvaviscos Vamos ahora A meterlas al horno Ok Y aquí No se me vaya a ir nadie Que usted sabe Que aquí nos vamos Como probando Y Bailando Así es Vamos a meterlos al horno Lo vamos a poner Por 18 minutos A 400 grados Ok Quédese aquí Mira Qué bello Y qué doradita Se ven Y los ricos Que huelen Oh my god Se me está haciendo La boca Agua Comparte esta receta Para que la haga Igual que yo Batatitas con marshmallow O camote Con marshmallow Mire Yo le prometo Yo le prometo Que cuando usted Haga esto No va a sobrar nada Usted no va a tener Que lavar El recipiente este De cristal O donde lo haga Hacemos así Mira como si fuera una lasaña Y vamos a correr La esquinita Acá 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 Qué bonito Le juro que yo Soy famosa En mi familia Por este platillo Y le paso La herencia a usted Para que también Se haga famoso Llévelo a la próxima Fiesta que tenga O lo hace en su casa Y todo el mundo Se va a acordar de ti Ok ¿Están listos Para probar? Listo Vamos Una Dos Y tres Oh my god Aplausos Guau Qué rico Me quedó Esto está Delicioso Gracias por acompañarme A todos esos Que es la primera vez Que se conectan Y dicen Pero por qué Esa mujer Cocina tan elegante Así se viste Toda fabulosa Que por qué Cocino con el pelo suelto Que por qué Me pongo tantas prendas Y por qué Tengo un desastre En mi cocina Aunque hoy El desastrico Es aquí nada más No allá Te voy a decir Por qué Porque yo Yo no soy chef Yo soy ¿Qué? Motivadora Y en mi cocina Usted cocina A su propio riesgo María, María Cúber fascinante Hablando de amor Cosas excitantes María, María, María Cúber diferente Hablando de frente Motivando tu mente Ahora de energía De energía positiva De trae María, María Con toda su alegría Un Youtube Un Un 베ino ¡Ruumpa en mi cocina! ¡Suscríbete al canal!